Bueno gente, en este vídeo os voy a enseñar mis 6 marchas para este KBK, como lo hago en todos los KBK, hay una actualización pequeñina, pero más o menos salgo como siempre, os voy a enseñar también equipación y con qué formación estoy saliendo con esas marchas, y luego vamos a ver el enemigo y al final os enseño la tecnología que llevo gastando 467 dólares, y os enseño hasta dónde he llegado por ahora con mi tecnología gastando lo que estáis viendo. Y bueno gente, os doy la bienvenida a este 9 de Rise of Kingdoms, y bueno, vamos a comenzar con las 6 marchas que llevo por ahora. Ahora, como ya se ve, más o menos salgo, bueno, no cambia mucho lo que significa en marchas, pero se ha actualizado un poco los enmiendos y también luego lo de la formación. Y bueno, aquí veis mi equipo que tengo puesto por ahora, Nevsky, que es prácticamente todo con talento, menos aquí estos bichos de aquí que me faltan algún, pero bueno, poco a poco vamos sacando también a eso, pero mi, bueno, estoy haciendo focus pues también sacando a las otras equipaciones el talento, ¿no? Para que eso lo veo yo más importante que sacarlo pues el cuerno o el anillo, porque lo veo más interesante eso. Y bueno, vamos a ver las estatísticas, cómo va con esa equipación que vemos aquí, tenemos ataque un 32%, eso es por la espada que está muy, muy tocha. Pero bueno, tenemos defensa del 19% y salud de caballería, muy importante también eso, 51%. Si vamos abajo, aquí tenemos también por los emblemáticos, pues tenemos un ataque de base de caballería de un 8%, defensa de base de caballería 8%, salud de infantería no me interesa y salud base de caballería un 14%. Bastante, bastante, bastante buenas estatísticas, no sé lo que pensáis, escríbelo en los comentarios. Yo creo que es una marcha muy, muy sólida, Nevsky Juana aguanta bastante en el campo y hace mucho daño, lo importante. Y bueno, yo con esta formación o la formación que salgo con esa marcha es formación cuña, he hecho un vídeo en anterior que escanolada es la mejor opción para secarlo, pero escanolada no tengo artefactos, no me salen artefactos buenos. Pero bueno, por eso estoy sacando con cuña, porque ahí tengo los artefactos mejores, o sea, para la mejor marcha, pues los mejores artefactos. Y son eso lo que tengo aquí puesto. Aquí vemos un poco las estatísticas y luego también lo que tengo puesto. Como veis aquí tengo cazador, cazador es una habilidad o un, no sé cómo le dice el puntillo ese que vale la pena sacarlo. Se saque en KBK y yo lo saqué en KBK anterior. Aquí ves la tropa del portador provoca un 5% más de daño de habilidad. Daño de la habilidad, pensar siempre lo más importante. Al provocar daño en directo a un solo urgente, el daño aumenta un 10%, de lo contrario aumenta un 2% de enfriamiento 5 segundos. O sea, es un muy, 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 muy bicho eso, el cazador. Y bueno, lo que tengo también que es la tropa del portador provoca un 2% más de daño de tropas rodeadas. Bueno, vamos a las estatísticas. Estatísticas tengo ataque de caballero un 5.9%, decimos un 6%, defensa de caballero un 9% y salud de caballero otro 5%. Luego un poco de esa marcha, marcha, velocidad de marcha que también no está mal. Aunque los caballitos corren, son andaluces. Bueno, esa es mi primera marcha con la que siempre salgo. También en Arco de Sirius es una marcha que siempre salgo o hago rallies con esa. Muy importante. Luego tenemos aquí al señor Shang Yu. No sé por qué falta esto aquí, pero bueno, lo ponemos luego. Vamos a ver lo que podemos poner aquí. No hay nada para poner. Tenemos esto, tenemos esto, aquí tenemos esto. Bueno, no tengo nada libre, así que lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, da igual. Para las estatísticas eso no influye. Como veis, esto es mi equipación que llevo con Shang Yu. Aquí veis que tengo algunas cosas emblemáticas con brillo aquí. Y también algunas cosas con talento. Lo que dije antes, yo estoy de momento sacando los talentos. Por eso, como veis, donde está el señor Wang Yu. Aquí veis también que tengo también para infantería cosas con talento. Y es lo que estoy haciendo ahora. Por eso los amuletos aquí aún no lo tienen. Pero bueno, cada uno como quiera. Ahora seguimos con los detalles. No, ahí no era. Para atrás, para atrás. Aquí tengo dos piezas de ese set. Y luego lo que me da es un 3% de salud y también un 3% de contraataque. Luego aquí tenemos defensa de caballo un 41.5% y salud de caballo un 30%. También tenemos daño de ataque normal, un 5%, que tampoco está mal. Y aquí tenemos los emblemáticos. Ataque de base de caballería un 4%, defensa de base de caballería un 4% y salud de base de caballería un 6%. 6%. No está mal, no está mal. Me falta el amuleto, pero bueno, no tenemos amuleto. Así que, pues aparte. Y bueno, aquí también salgo con formación en cuña, lo que provoca más tendibilidad. Y como ya sabemos, Shang Yu y Honda tienen los dos AOE. Esto significa mucha pupa en campo abierto. Así que, cuidado con eso. Las estatísticas. Ataque de caballería un 3%, defensa de caballería un 6% y salud un 2%. Lo de la salud aquí hay que mejorar. Pero no tengo mejor, porque lo mejor lo tengo puesto en Nesky. Pero bueno, poco a poco aquí también vamos mejorando estos artefactos. Por ahora no está mal. No está mal, no es lo mejor, pero no está mal. Bueno, siguiente marcha aquí tenemos Guan Yu con Esquipión. Si vamos a ver las estatísticas, os enseño también si no, si queréis. Así salgo con él, tengo algunas cosas con talento. Voy a sacando, o el siguiente que quiero sacar es el casco. Y luego ya el guante. Guante, pero bueno. Poco a poco. Poco a poco. Luego tenemos las estatísticas. Ataque de infantería un 26% y defensa de infantería un 65%, que es bastante brutal esa defensa que tengo ahí en campo. Luego tenemos ataque de base de infantería un 7%, defensa de base de infantería un 7% y aún más salud de 14%. O sea, eso no se baja, no se baja. Eso en campo no se baja. Luego aquí también tenemos formación en cuña por la alta habilidad. Ya sabemos que Guan Yu también da AOE. Y luego las estatísticas. Ataque de infantería un 4.3%, defensa un 7% y salud, decimos también un 7% o un 6%, como queráis. Luego aquí tenemos brutalidad. Aumenta un 3.5% el ataque de la tropa del portador. O sea, no está mal, no es lo mejor, pero no está mal. Me gustaría más cazador, pero no lo hay. Así que poco a poco. Luego tenemos aquí Saladino Guillermo. Una buena, buena marcha, que es también bastante sólida en campo. Y bueno, aquí tenemos algunas cosas legendarias, algunas cosas épicas. Pero bueno, poco a poco. Poco a poco también haciendo ahí legendarios. Luego aquí tenemos ataque de cabería un 44%, defensa de cabería un 44%, salud un 11%. Está mal, daño de contra attack un 8%. Eso es pues el librillo que veis aquí. Luego tenemos aquí solo salud base de cabería, por lo emblemático, porque no tengo muchos emblemáticos. Creo que son los libros, ¿no? Sí, son los libros. Por eso. Así que aquí. Bueno, aquí también vamos con formación en cuña. Aquí tenemos dos blindajes. Aumenta el 2% o 2.5% la defensa. Y aquí tenemos algo que me ha salido que no vale la pena. No sé. Bueno, lo tengo puesto porque no tengo otro artefacto para ponerlo. Así que eso está ahí, pero no me vale para nada porque es formación V. Cuña no es V. Pero bueno, es lo que hay. Luego, ataque de cabería un 9%, defensa de cabería un 3% y salud un 2%. Daño total un 0.5%. Muy importante si tenéis artefactos con daño total, como un 1% o 1.5%, ponerlo si también vale el otro. Porque daño total también implementa, pues, dañabilidad y daño normal. Así que eso es muy, muy, muy bueno. Siguiente tropilla, marchilla. Tenemos aquí al nuevo arquero que hace muchas kills. O sea, muy buen comandante. Hace muchos kills del campo de batalla. Y aquí vemos cómo voy. Aquí tenemos dos con talento. Esto lo he puesto por la salud de tropas, que es un 10.5%. Muy bueno. Y la velocidad de marcha. Como yo dije, es una marcha muy, muy lenta. Por eso le he puesto también esto y le he sacado este artefacto para hacerlo más rápido en campo. La suerte que he tenido es que me ha salido con talento. Luego, vamos las estatísticas. Tenemos aquí ataques de arquería un 18%, defensa del arquero, un 33% y salud de arquero un 11%. No es lo mejor de lo mejor, pero es lo que hay. No tengo cosas mejores, pero bueno. Se coge lo que se puede coger. Ataques base de arquero 4% y salud base de arquero un 6%. Lo que a mí me gustaría es sacarle un poco más de salud. Por eso iré viendo los nuevos que sacan, los nuevos equipamientos. Si vale la pena sacar otro, como este que he hecho aquí, para los arqueros. Los arqueros hacen mucho daño, pero el aguante en campo abierto le falta un poquillo. Por eso estoy viendo si sacarle también las botas del nuevo set para darle un poco más de salud. Por eso voy a ir viendo cuando tenga artefactos y también tenga los materiales. Por eso habrá que verlo. Luego tenemos ataques de arquero en formación de cuña también. Ataques del arquero un 6%, defensa del arquero un 6.2% y salud arquero un 7%. Que es también bastante bueno. Pero lo que me falta aquí son un poco esos puntillos aquí que no me salió. Digo, es que tengo una mala suerte. Eso es tremendo. Luego ya vamos contra Jano. Última marcha. Como ya dije, lo saco para pufear un poco los que están alrededor mía. Para hacer más de habilidad. Pero no tengo el mejor equipación puesta en él. Por eso me cuesta bastante dar el aguante. Que no cae muy muy rápido y me llena muy rápido el hospital. Eso es un poco por eso no lo recomiendo a los free to play. Pero bueno, me gusta. Vamos a ver luego aquí lo que tenemos. Tenemos defensa de infantería un 52%. Por eso lo saco yo. La mayoría de tropas que tengo ahí son de infantería. Luego viene defensa de arquero un 33%. La segunda marcha o más tropas que tengo es de arquero y luego salud de cabería un 14%. No es lo mejor. Pero se sale como se puede. Luego tenemos salud de base de infantería un 6%. Salud de base de cabería un 6% y salud de base de arqueros. Bueno, no está mal. Vamos con la formación. Aquí llevo la formación escalonada. Como ya dije en la anterior, no tengo para los cabería esos artefactos o como se diga esto para sacar con escalonada. Con lo contrajano ya es otra cosa porque es que puede hacer ahí una mezcla. Y bueno, no está mal. Tengo de acá aquí ataque de infantería un 8%. Defensa de infantería un 3% y salud de infantería un 6%. Por eso salgo o las marchas son más de infantería porque me da más aguante. Luego tenemos salud de cabería un 1%, 2% y defensa de arquero otro 2%. No es nada de todo el mundo. Bueno, eso es por parte de mis marchas. Son las en marcha que voy saliendo. Dame ahí un comentario cómo te ha gustado o cómo ves mis marchas. Y ahora vamos a ver el enemigo que nos ha tocado en la Liga de Asiris. Un vistacillo. Un vistacillo propio. Y bueno, lo que es, es lo que he dicho yo el domingo en el directo. Que nos va a tocar contra el fuchillo. El fuchillo, como se llama esto de aquí. Que bueno, por poder no está mal. Tienen ahí un poco de poder. Por lo que he visto, los partidos le han ganado bastante bien. No sé cómo son los otros, la verdad. Porque bueno, eso también habría que verlo. Pero la han ganado bastante, bastante y con bastante puntos. Tiene ahí un puntuaje promedio de 61.000. Y bueno, nosotros salgamos por 55. Así que no sé cómo fueron los enemigos. Bueno, podemos verlo. 2.3, 1.4, bueno, esto es, bueno. A ver, esto es, este está flojillo. Este también está flojillo. Y este no está tan mal. No está tan mal. Como se llama RX. Bueno, son los que más puntos creo que han hecho. Vamos a verlo otra vez. RX, no. La han hecho fatal. La han hecho fatal. Bueno, habrá que ver cómo son. La verdad que no han mirado en YouTube si hay, a lo mejor, una partida por ahí. Pero bueno, eso es nuestro contraente el día del domingo, que es a las 15 UTC. Si quieres ver el directo, apúntate, sígueme, dale a la campanilla y serás notificado cuando esté en directo. Bueno, ahora vamos cortillo corto. Vamos a ver la investigación o cómo voy de tecnología. Como veis, 467 todas me he gastado. Y bueno, prácticamente por aquí he terminado todo. He terminado todo. He terminado todo. Lo que me falta es esta formación de ataque, que vale un huevo. O sea, 1.2 millones, que es una verdad. Luego aquí también militar 2, también terminado. Tengo aquí orden de batalla que tendría que hacerlo. Tengo bastante cristal para hacerlo. Luego voy a ver en qué le metes, si le meto aquí atrás o le meto en la llamada de lucha. No puedo aún, tendría que meterlo aquí. Aquí tampoco puedo. Uf, eso a 10, eso duele. Bueno, entonces meteré pues aquí, por aquí. Esto me da un millón, eso también duele. Bueno, lo que hay. Por aquí voy militar 3, eso es donde estoy ahora. También puedo meterlo en marcha veloz. Voy a ver dónde lo voy a meter o si me ahorro para subir lo de caballería al 10. Bueno, no sé lo que pensáis con lo que me he gastado. Si voy bien, voy mal. Si pensabais que con ese dinero se llegaba más lejos o menos lejos. Escribidmelo en los comentarios. Me interesa leeros. Así que gente, esto es todo por mirarte. Nos vemos en otro vídeo. Chao, chao, gente. Pásalo bien. Chao, chao. Chao.